La última canción que quisiera compartir con ustedes se llama Sondame. Originalmente fue escrito en el idioma portugués, pero lo tengo escrito en muchos idiomas para ustedes hoy para que puedan ver la manera que la obra del Señor es para todos. Es mundial. La traducción en español de esa palabra es envíame o mándame. Y realmente mi testimonio es que si nosotros estamos dispuestos a servir, nuestro Padre Celestial nos mandará a cualquier lugar para bendecir a cualquier persona. Podemos todos estar en la obra del Señor. Disfruten. Sondame. Sondame, Señor, y me conocí. Quebranta el corazón. Transfórmame conforme a Tua Palavra. Sondame, Señor, y me conocí. Y es mi, até que en mí se haces só a Ti cantar. Úsame, Señor, úsame como una luz muy brillante, como un bote y salva vidas, como agua en el desierto, como una flecha que llega al blanco. Yo quiero servirte de la manera que te agrade en cualquier hora y en cualquier lugar. Aquí está mi vida. Úsame, Señor. Úsame, Señor, pues me conoces. Quebranta mi corazón. Transfórmame conforme a Tua Palavra. Y lléname de Tu amor para servirte a Ti. Y lléname de Tu amor para servirte a Ti. Where You tell me I'll go running. Just seek out all the weary. I'll go where You may lead me. Find whoever who may need me. Here's my heart, Lord, take and seal under You. Use my hands to serve The other. Sanda-me, enviame Hine-me, take me Ousame, Ousame Transformame, ayúdame Y usa, y usa, usa mi Señor Como una luz muy brillante Como un bote salva vidas Como agua en el desierto Como flecha que llega al rango Yo quiero servirte De la manera que te agrade En cualquier hora y en cualquier lugar Aquí está mi vida, usame Señor Usame, sanda-me Use me Lord, I'm all yours Usame, usame Señor Envíame, oh Dios Oh Dios Deus Envíame del Señor Gracias.